Traveller Produce presenta ¡Pues no! ¡Pues hazlo, Paula! Y si hablamos del clima en las áreas productivas del país La tormenta tropical cristina sumada a otros fenómenos meteorológicos Van a causar varias afectaciones de la república ¡Comenzamos! Habrá lluvias todas y cada una con riesgo de granesos y intensas Para Oaxaca, Guerrero, muy fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán Estado de México, Morelos y Puebla Y fuertes para Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Dango Tlaxcala, Veracruz y Chiapas Se esperan vientos fuertes para las costas de Oaxaca y Guerrero, Michoacán Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima y Campeche En cuanto a la temperatura, Baja California superará los 45 grados De 40 a 45 van a estar las Baja California, Sur, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas y Campeche de 35 a 40 grados San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz Y si hablemos del precio en las diferentes plazas de la República Mexicana En esta pala central de México los precios de los cartones muy buenos en color rojo Van de los 120 a los 110 Más regulares de 180 y más malos de 70 a 60 Los precios se han sostenido más o menos Los rayados y tres cuartos se mantienen 10 pesos arriba El día de hoy tuvo bastante entrada y las ventas estuvieron muy buenas Se excaseó un poco el color rojo y se vendió en la mayoría del inventario Cajas pepineras van de los 160 a los 120 Se mantuvieron también pese a que traen mala calidad y algo de entradas Porque también tuvo muy buena venta Los plásticos de invernadero de 20 a 22 kilos que están en color rojo Se cotizaron de los 200 a los 140 Tuvieron buena entrada Llegó muy buena calidad Y fue la que se vendió más cara Pero también hubo mucho de 180 para abajo Y tuvieron buena demanda el día de hoy también papá Para Guadalajara, Jalisco los precios de los cartones muy buenos y claros Van de los 150 a los 130 pesos papá El día de hoy se subieron un poco Pero solo para los que les llegó muy buena calidad Hay mucho regular de 120 para abajo Y el día de hoy tuvieron venta muy lenta Las caras de 20 kilogramos van de los 170 a los 100 Se han sostenido un poco Pero casi no han tenido venta Y la calidad está entrando en su mayoría regular ¡Ay talando! ¡Ay talando! De Monterrey Para que veas como se dice Los precios de las calidades muy buenas de 160 a 140 Se cayeron un poco por falta de movimiento Hay algunas etiquetas de excelente Y encima calidad Que siguen pidiendo los 180 pesos para arriba ¡Pero no está funcionando! Hay algunos de 140 a 120 Y algunas ya muy malitas de 100 pesos para abajo ¡La venta local está sumamente lenta! Tuvieron algo de entradas el día de hoy Y las bodegas tienen algo de inventario Que desde ayer se ha estado acumulando La compra de las tiendas es poca Pero ya el día de hoy va a empezar a jalar un poquito más Porque los programas ya se definieron Y pues la exportación no ha sido negocio para los que trabajan en la plaza ¡Tro pronóstico ahora sí va a ser reservado! ¡Ah! ¡Culo, culo, 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 culo! ¡Dijánoslo bajo lotes! Hemos visto que esto es así como el gráfico de una montaña rusa Es sumamente raro ver En Marte es una buena demanda en Izcapalapa Y hoy, hoy sucedió Vemos en las tres plazas muchas entradas a excepción de Monterrey Los precios se han sostenido No sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar en el mercado Las demandas desde el inicio de la contingencia están completamente impredecibles No existen días buenos o no existen días malos Para las plazas a como se tenía antes definido Por lo pronto seguiremos reportando como siempre lo decimos Los precios, los inventarios, las entradas y el nivel de consumo Si oí el panorama para los Estados Unidos Nuestros amigos americanos van de los 10.95 a los 8.30 La varianza del precio depende del color, la calidad y el tamaño de la fruta Vemos ahí que menos entradas de producto en Estados Unidos Pero las producciones locales han afectado mucho el consumo de las zonas del norte Sobre todo, la demanda ha estado buena La rotación de inventario sigue muy dinámica y eso cuando menos da tranquilidad A que los precios sí estén sostenidos Pese a los inventarios que se quedaron por el fin de semana largo Lo pronóstico para Estados Unidos también va a ser reservado Ya te culé a ti Porque vemos que no está entrando tanto jitomate a Estados Unidos por parte de México Como se estaba la semana pasada Pero Estados Unidos está teniendo ya su etapa de producción interna Y esta dura hasta agosto de este año más o menos en la mayoría de las zonas Algunas se alargan hasta que empezara a pegar los fríos Entonces por lo pronto nosotros únicamente vamos a estar reportando cómo está la situación En general con las características ya mencionadas Tenemos el dato de que California está más o menos en los mismos precios que el jitomate mexicano El tipo de cambio ha caído un poco pero sigue, sigue estando muy bueno papá Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera que nos escucha a través de nuestras redes en México, Estados Unidos y Sudamérica Hey papá, si te gusta nuestro video dale like y compartir Oye, no te me quedes dormido Un saludazo muy especial, pero muy especial A Frida de la popular comercializadora de las más chingonas que hay De las chiqui riqui 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 chingonas Nada chingadera Ay chiquitita linda preciosa ven con tu mamá como te quiere tu papá Ve papá riqui Pero lo más importante, lo más importante Recuerda que tu patesta es un canal amigo de todos los agricultores Y le pasamos los precios Para que usted no se ande golpeando el dedo chiquito con las patas de la cama pues Y lo más, ahora sí lo más importante Si alguien te pregunta cuánto cuesta Tú solo diles Traveller Producer presentó ¡TOMATISTE! TEN TEN Noticias de losacle ¡Faléu!